¡Ahora, vuelve! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué está pasando? Hace un año me fui a acampar solo al cajón del Maipo. Es que la mochila, la carpa, mi internet... Para, para. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¡No quiero venir de aquí! ¿De a qué le tienes miedo? ¿Miedo? No le tengo miedo a nada. ¿A nada? ¡No quiero venir de aquí! ¡Bienvenido al juego! El juego del miedo. ¿Qué tan valiente eres? Nuevo reality.